¿Qué tal? Dengan un bonito día a todos ustedes. El día de hoy les voy a estar presentando el tema de la unidad 4, Estadística no paramétrica. Es de la materia Estadística para Administración 2, Grupo B. Mi nombre es Jesús Miseriel Yáñez Valerio y vamos a presentar este tema a continuación. Acompañenme. Comenzar explicando y contextualizando sobre la unidad 4. El tema es Estadística no paramétrica. Bien, la Estadística no paramétrica es una rama de la inferencia estadística, cuyos cálculos y procedimientos están fundamentados en las distribuciones desconocidas. ¿Eso qué quiere decir? El problema que pretende solucionar la Estadística no paramétrica es el desconocimiento de la distribución de probabilidad. En otras palabras, la Estadística no paramétrica intenta averiguar la naturaleza de una variable aleatoria para que una vez ya sabemos cómo se comporta, así podemos realizar los cálculos y las métricas que la caracterizan. Ahora, vamos a entrar con el tema 4.1, escala de medición. ¿Pero qué tenemos con la escala de medición? Bueno, las escalas de medición son una sucesión de medidas que permiten organizar datos en orden jerárquico. Las escalas de medición pueden ser clasificadas de acuerdo a una degradación de las características de las variables. Estas escalas son nominales, ordinales o racionales, que en un momento se los vamos a mencionar. Según pasa de una escala a otra, el atributo a la cualidad aumentan. Las escalas de medición ofrecen información sobre la clasificación de variables discretas o continuas. Toda vez que dicha clasificación determina la selección de la gráfica adecuada. En la estadística descriptiva, como bien ya lo habíamos mencionado anteriormente, y con el fin de realizar pruebas de significancia, las variables se clasifican en las siguientes maneras, de acuerdo a su nivel de medida. Como ya se mencionó, es nominal, que también es categórica o discreta. La ordinal, la de intervalo, que es continua, de razón o racional, que también es continua. Pasamos al siguiente tema, que es el 4.2, métodos estadísticos contra no paramétricos. Las técnicas estadísticas de estimación de parámetros, intervalos de confianza y prueba de hipótesis, son el conjunto denominadas estadísticas paramétricas, y son aplicadas básicamente a variables continuas. Estas técnicas se basan en especificar una forma de distribución de la variable aleatoria, y de las estadísticas derivadas de los datos. En estadística paramétrica, se asume que la población de la cual la muestra es extraída, es normal o aproximadamente normal. Esta propiedad es necesaria para que la prueba de hipótesis sea válida. Sin embargo, en un gran número de casos, no se puede determinar la distribución original, ni la distribución de los estadísticos, por lo que en realidad no tenemos parámetros a estimar. Tenemos solo distribuciones que comparar. Esto se llama estadística no paramétrica. Las hipótesis de una prueba no paramétrica, se refiere a algo distinto del valor, de un parámetro de la población. Bien, ahora pasamos al tema 4.3, prueba de rachas para aleatoriedad. El objetivo principal es introducir la prueba de rachas para detectar aleatoriedad, que le permiten determinar si los datos muestrales en una secuencia están en un orden aleatorio. Las pruebas de rachas utiliza el número de rachas, que es una secuencia de datos muestrales, para probar la aleatoriedad del orden de los datos. Aquí he colocado un pequeño ejemplo, de la cual nos menciona que la secuencia de género, M, 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 H, 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 no es aleatoria, puesto que tienen solo dos rachas. Por lo tanto, el número de rachas es muy bajo. Podemos entrar también a otro ejemplo, que podría ser M, H, L, X. ¿Esto qué quiere decir? Que ya entonces es aleatoria, ya no contamos con dos rachas. Eso es aleatorio porque ya tenemos otros factores, y la racha ya es diferente, ya es aleatoria. Gracias por haberme acompañado en esta exposición de este tema. Muchas gracias a la maestra Elizabeth Sánchez Tobón. Ustedes también compañeros, muchas gracias, y nos vemos hasta la próxima. Gracias, adiós. Gracias.